Este lunes llegaron al país las primeras vacunas de la farmacéutica Pfizer, 50.000 dosis de la vacuna llegaron y el gobierno armó tremendo show, una payasada increíble la que armaron con este tema faltó que llevaran la papallera a recibir las vacunas en el aeropuerto como dijo el hijo de Juan Manuel Santos, Esteban Santos porque lo que hizo el gobierno de Duque fue una payasada, una vergüenza a nivel mundial porque tenían o tienen que mostrarles resultados al país y mostrarles resultados a los colombianos frente a este tema de las vacunas porque ya muchos países iniciaron vacunación desde diciembre y Colombia, uno de los países que más ha sido afectado por esta emergencia sanitaria no ha iniciado vacunación, solo hasta este 17 de febrero se iniciará la vacunación se pondrá la primera vacuna en el país y solo llegaron las primeras 50.000 entonces tanto show, tanta payasería de este gobierno es porque necesitan mostrar que llegaron vacunas, necesitan mostrar a Iván Duque como el gran gestor cuando ya llevamos dos meses desde que iniciaron vacunación a nivel mundial y algunos países de Latinoamérica mientras que Colombia todavía no ha puesto la primera entonces por eso y ese es el sentido de todo este show, de toda esta payasería del gobierno iniciaron muy temprano en la mañana de este 15 lunes diciendo que iban a llegar en la tarde el primer lote de 50.000 dosis que con 50.000 dosis de Pfizer solo se vacunan 25.000 personas estamos hablando de un país de prácticamente 50 millones de habitantes y el gobierno dice que en los primeros 30 días de este inicio de vacunación aspiran a vacunar a un millón de colombianos vamos a ver si cumplen porque cabe recordar que en diciembre del año pasado Duque dijo que en enero llegaba el primer lote de las vacunas y se iba a poner la primera vacuna en enero las primeras semanas de enero después salió y dijo que no que la primera semana de febrero iba a iniciar la vacunación y llegaban las vacunas después salió y dijo que no que no era la primera semana de febrero y después aseguró que era el 20 de febrero ni siquiera eso lo cumplió llegaron hoy 16 de 15 de febrero llegaron estas vacunas entonces así están las cosas con este gobierno pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Iván Duque la tarde de hoy procedente de Bélgica llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer con las primeras 50 mil vacunas nos hemos puesto la meta de vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación este contenedor procedente de Bélgica trae las primeras 50 mil dosis y es el primer despacho de un bloque de 1 millón 650 mil que llegarán en las próximas tres semanas que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus la tarde de hoy vamos a ver si cumplen con esos cronogramas que hasta ahora no han cumplido ningún cronograma ni nada de lo que han dicho desde el Ministerio de Salud ni el subpresidente Duque y corrijo no es mañana que inicia la vacunación sino el 17 miércoles que se pondrá la primera vacuna en el país entonces esto fue lo que dijo después se fue hasta el aeropuerto con toda la comitiva se fueron todos estos funcionarios del gobierno a recibir la vacuna mejor dicho como si hubiesen llegado millones de vacunas y en diciembre no en febrero porque listo llegaron las vacunas está muy bien necesitamos las vacunas para empezar a implementarlas en el país las necesitamos es una buena noticia si lo vemos por un lado pero si lo vemos objetivamente el gobierno se demoró prácticamente dos meses desde que iniciaron vacunación en el mundo para conseguir ni siquiera un millón de vacunas sino las primeras 50 mil dosis que sirven para 25 mil colombianos que son las de Pfizer porque Pfizer necesita para surtir todo su efecto implementar dos dosis en cada colombiano se demoraron eso cuántas vidas se perdieron durante estos dos meses y se van a perder mientras empiezan a aplicarle a millones de colombianos las vacunas cuántas vidas cuántas vidas hubiésemos salvado si el gobierno no hubiese sido inepto a la hora de adquirir estas vacunas y las estuviésemos implementando por lo menos desde la primera semana de febrero muchas vidas se hubiesen salvado hasta hoy entonces ¿qué hay que celebrar? que tenemos casi 60 mil personas que ya no están con nosotros gracias a esto porque o vamos a celebrar que este es el gobierno más inepto en el manejo de la enfermedad o vamos a celebrar que el país ha retrocedido mucho económicamente y el gobierno no ha hecho nada para salvarnos en temas económicos sino que ha salvado a los bancos y al sector financiero privado eso es lo que hay que celebrar vamos a pensar 60 mil personas a las cuales sus familias están llorando hoy en día hay que celebrar por eso si llegaron las vacunas es necesario gracias porque vamos a empezar esa vacunación no gracias a Duque porque ese es su trabajo sino podemos dar gracias divinas si quieren pero estamos hablando de que nos demoramos o se demoró este gobierno inepto dos meses dos meses para que llegaran las primeras vacunas al país eso no hay que celebrarlo y como se demoraron dos meses e incumplieron todos los cronogramas y le dijeron muchas mentiras descaradamente que están en las redes esas mentiras a los colombianos necesitan hacer todo este show y por eso se fue toda la comitiva del gobierno a recibir las vacunas y Duque pues lo anunció con bombos y platillos hemos pasado momentos difíciles rendimos homenaje a los que se fueron y damos gracias a Dios a la ciencia a los que trabajan por salvar vidas unidos saldremos adelante ojalá no agarren todo esto para hacer politiquería con las vacunas es que ya los estoy viendo haciendo politiquería con todo esto Duque dice no hagan politiquería con las vacunas pero él es el primero en hacer politiquería porque salió en los medios diciendo estamos cumpliéndole a Colombia que le están cumpliendo dos meses después 50 mil dosis no les da ni vergüenza con eso y todas las mentiras que dijeron alrededor no tienen un ápice de vergüenza para salir a decir estamos cumpliendo increíble pero bueno tenemos 50 mil dosis en el país y la vergüenza mayor es la de los medios de comunicación como Blue Radio entre otros que cubrieron esto como si mejor dicho faltó que saliera un camión de los bomberos con las vacunas encima y lo pasearan por todo el país o sea pusieron cámaras en las vías aquí van pasando las vacas o sea que payasada que show tan impresionante esto es un show increíble para el cual utilizan todos estos medios como Blue Radio como Semana como El Tiempo etcétera para hacer todo este show impresionante que ridiculez entonces cada vez que lleguen vacunas van a hacer lo mismo a la zona franca de Tomás Uribe y Jerónimo Uribe que estas vacunas las trasladaron hasta una zona franca en Bogotá que mediocridad seguir este evento de esta semana es que los medios cubriendo esto como si hubiese llegado un jugador de fútbol y mostraron el paseo mostraron como venía el avión desde Bélgica hasta Bogotá mostraron todo ese trayecto o sea yo no sé esto ya es otro nivel de payaserie de show parece como si estuviéramos viviendo un cuento de niños con este gobierno Matador salió y dijo algo bastante interesante 50 mil personas que ya no están con nosotros la economía quebrada 23% de desempleo el peso devaluado y se van al aeropuerto a hacerse más ante show de payasos por 50 mil pinches vacunas Chile empezó vacunación el 3 de febrero y ya llevan un millón y medio de personas vacunadas debería darles vergüenza y publican esta foto Dios mío santo quien les hace este perdón Hassan Nazar los asesora en comunicaciones pero les hace un daño increíble y esto a mí me parece una una afrenta en contra de la memoria de las personas que ya no están con nosotros gracias a esta enfermedad salen con la BD me imagino que de vacuna y de victoria esa lo utilizan como para dar esa señal al país y celebrando y con fotos y no sé qué o sea esto ya es impresionante imagínate ser el consejero presidencial para las comunicaciones y escribir habían porque Hassan Nazar puso que no habían contratos habían eso está mal dicho se empezó a burlar de las críticas en contra del gobierno porque decían que no había contratos que no hablaban inglés que no llegarían que no sé qué pero Hassan porque no recuerda todas las mentiras que le dijo este gobierno a los colombianos decían que iban a llegar en enero en febrero las primeras semanas después que no después que sí en eso se la pasaron con mentiras constantes y era porque no tenían los contratos todavía no habían hecho nada y ustedes lo sabían ustedes sabían que no habían hecho nada y les tocaba salir con esas mentiras para calmar las aguas pero no cumplían con nada mentirosos y medios y salen a celebrar esto mejor dicho como si fuera terrible Marta Lucía Ramírez también celebró Gustavo Petro criticó la foto muy bien muy bien porque algunos colombianos ojalá del sector salud puedan vacunarse y ojalá sea así que no vaya a ser politiqueros que vengan a vacunarse con estas primeras dosis porque conozco este país y quienes nos gobiernan esta gente va a hacer todo lo posible por robarse una vacuna para ponérsela a todos estos politiqueros empezando por el gobierno y van a dejar al sector salud sin vacunas me imagino lo que se viene ojalá no sea así y estemos encima y los colombianos debemos estar encima y hacer veeduría para evitar que ocurran todos estos hechos y se realice una se promueva la corrupción detrás de todo esto pero no deja de ser una de fachatez estos signos de victoria cuando se ha llevado al país a los más altos más altos contagios y fallecimientos en el mundo y cuando somos de los últimos en iniciar vacunación débil somos de los últimos o sea a ver pongámosle contexto a esto si vemos podemos celebrar porque llegan las vacunas es algo que le sirve al país nos sirve a todos es algo que debemos celebrar en otro contexto pero estamos hablando de un contexto en donde llevamos dos meses de retraso en donde el gobierno le dijo mentiras a los colombianos en donde se han perdido miles de vidas en estos dos meses somos uno de los países con más contagios y más fallecimientos y somos prácticamente de los últimos países en iniciar vacunación ¿hay que celebrar? no simplemente se registra la llegada de las vacunas se reciben se comenta se hace todo el procedimiento informativo y listo pero el show que montaron desde el gobierno con este tema es increíble María del Rosario Guerra también gran noticia para Colombia y lo venden de esa manera creo que al aeropuerto llegaron más funcionarios del gobierno que vacunas tremenda recepción solo faltó papallera dijo Esteban Santos Vlado dice ahora si usted le debe 50 millones de pesos a la DIAN y le abona 50 mil también puede decir cumplí con mi obligación como dijo Duque cumplimos al país le cumplimos a Colombia que van a cumplir si apenas hay 50 mil dosis para 25 mil colombianos eso no es cumplirle al país y además se ha venido denunciando que gente del uribismo ha hecho todo tipo de presiones para evitar que al Magdalena gobernada por Carlos Caicedo lleguen las vacunas les han reducido la cantidad de vacunas para que no reciban pues estas vacunas en el Magdalena porque son gobiernos de oposición y gobiernos alternativos dos meses tarde llega la degustación de las vacunas para la foto Duque dijo el 18 de diciembre que en febrero vacunarían la población vulnerable y el personal médico son 5 millones de personas y llegan solo 50 mil vamos a ver si cumple lo del millón de vacunados en solo 30 días tal vez si las rinde con jugo de naranja alcancen primero bajó el pico de la pandemia por inmunidad en rebaño según él gracias a Dios que las retrasadas vacunas la ineptitud costó miles de vidas que ya no se recuperarán es que eso es lo que dijo eso no se puede celebrar tal como anuncié en diciembre espero que en marzo esté vacunada toda la población vulnerable ya en Chile lo hicieron entonces colombianos así están las cosas una payasada una vergüenza mundial lo que nos hace pasar constantemente este gobierno de Iván Duque todo un show ni siquiera Maduro hizo ese show ni siquiera países en donde recibieron millones de dosis han hecho ese show y este señor para mostrarse como el gran salvador si viene a hacer ese show colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en la próxima adiós